Por último, y para dejar, la voy a cambiar un poco, es una frase muy vieja de junio del 75 de Agustín Tosco. Hoy hubo muchos homenajes, yo elijo de manera este, la tuve mucho tiempo en mi despacho y en muchos lugares para saber lo que significa la construcción en el tiempo, para no frustrarse, porque muchas veces la velocidad de los deseos es mucho más rápida que la velocidad de la construcción de lo que se quiere lograr. Eso es lo que hay que entender y comprender muchísimas veces. La frase de Tosco, y antes de darle la palabra a Daniela, que es una de las personas que siempre me enseña y me desazna en todas estas cosas, y que es una de las responsables también del Frente Ambiental, voy a cerrar con estas palabras de Tosco, que decía, nuestra experiencia nos ha enseñado que sobre todas las cosas debemos ser pacientes, perseverantes y decididos. A veces pasan meses sin que nada aparente suceda, pero si se trabaja con el ejercicio de estas tres cualidades, la tarea siempre ha de fructificar, en una semana, en un mes, en un año. Y acá la cambio un poco, nada debe desalentarlos, nada debe dividirlos y nada debe desesperarlos. Es trabajar, militar, trabajar y militar, y defender las ideas, y estar siempre dispuestos a dar la discusión. Y ahora sí, le voy a dar la palabra a la compañera Vilar, que es quien muchas veces me desazna en estos temas. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Máximo Kirchner.